Hola gente creativa, aquí estoy de vuelta para mostrarles un álbum que hice para una boda. Usé este que se llama Glicina y este otro que se llama Surtido de Papeles Blancos. Este es de Recollections y este es de DCWB. Este ya he hecho otro álbum, igual color morado y blanco. Usé estos dos, pero ya había hecho tres álbums color morado. El primero no me acuerdo qué papel usé, pero sí, en total ya llevo tres álbums de color morado. Este es el álbum. Me encantó, me gusta cómo se ve. Este está muy, muy lleno de, de, como muy gordito porque le puse mucho embellishment, muchas cosas. Por eso es que se ve gordito. Mi prima verá una boda y me dijo que quería regalar un álbum hecho a mano. So, traté de hacer lo mejor que pude para que salga bonito y cuando lo abran digan, oh wow. Wow, pues aquí está el cover y le puse Mr. y Ms. y le puse flores así en la orilla. Y le puse esta mariposita aquí con unas campanas, un lace con flatbacks aquí. Este lo compré en el dólar general que es de David to Tara. Así viene, así se ven y pueden ver estos dos hoyos. Uno lo tapé así y aquí puse la mariposa. Y luego acá, el lomo, puse esta flor y aquí dice cada historia es bonita, pero la de nosotros me gusta más. Así que si lo pone así, se va a ver esto. Y si lo pone así, se va a ver esto. Y esta es la parte de atrás, solo tengo que escribir aquí yo, he hecho 100% a mano para ti. Y luego para cerrarlo, usé este listón. So, aquí les voy a enseñar. Esta es la primera página, digamos. Y aquí hice como esto, para que esté la invitación. Estos stickers los compré en Mycos hace años, años, años. Antes se quiera trabajar ahí. Ya no los tienen, pero vienen este y otro. Y este es el último. Así viene. Y luego aquí dice, ya encontré mi hombre, ahora necesito mis damas. Y se abre así nomás, se cierra. Y luego acá, para la niña que va a tirar las flores. Acá este, para su vestido. Así se abre y luego se abre aquí. Y es como un waterfall. Y también usé este papel. Que es como brillosito. No sé si lo pueden ver. Ya lo compré en Mycos. Ahí está, para el vestido de ella. Aquí está para el novio. Y tiene dos formats para que ponga fotos del novio. Aquí es cuando van a la iglesia, se casan y todo eso. Se abre. Ahí está. Y se cierra con imán. Y luego aquí ya, este, acabaron de la iglesia. Y ahora se van al party. Y aquí puede poner fotos de, de como, como les quedó el party. Como decoraron y todo así. Porque va a ser en su casa. Como saben, todavía no han abierto salones para rentar. Aquí está cuando se dan el beso. Y le puse estas, ah, como esquineros. Y luego aquí está su primer baile. Y luego aquí está el pastel. El pastel me gustó mucho como se ve aquí. Ven la novia agarrándolo. Y luego este es un acordeón. Y se abre así. Y se abre así. Y no le quise poner papel aquí. Porque está chiquito. Y pues lo dejé para que quepan las fotos. Y luego aquí está el brindis. Entre ellos puse esto acá. Y luego aquí está cuando el ramo. Cuando lo aviente. Que saquen fotos y todo así. Ella con su ramo. Y aquí va. Y luego aquí. Puse estos. Para que aquí pongan fotos con los papás de la mamá. Digo, de la novia y los papás del novio. Los puse así para que no se hiciera mucho el bulto. Y se va a ir. Y luego aquí van a ir fotos del party. Como de todos los que asistieron. Este se abre. Es una cascada. Un waterfall así. Y luego se cierra. Y tiene imán. Y luego este me gustó. También mucho. Se cierra así con el listón. Se abre. Y luego aquí dice. Love you always. Para que pongan fotos de sus bodas. Que donde vayan. Y se saquen fotos. With you. My soul smiles. Y aquí puse muchas frases. Así como de novios. Y todo eso. De marido y mujer. Esto los compré en Michael's. Que dice. Ella es mía. Y luego dice. Ahora acá. Y aquí hay más. Que hay más. Y es un acordeón. Largo. Ahí está. Pero no puede caber todo aquí en el video. Pero eso es eso. Y luego aquí está. Para cuando se vayan de luna de miel. Y se da honeymoon. Y puse otra vez flores. Y todo eso. Y se abre con imán. Y le puse corazones. Aquí abajo. Como pueden ver. Se ve bonito. Y luego se cierra. Pero aquí está. Usé este papel. Que es el 12x12. Que a veces no sabes qué hacer. O según yo voy a hacer layout. Si nunca los hago. Y estos son del dólar. Con este corazón. Y pues sí. Es una bolsa en blanca. Y yo creo que voy a comprar varias. De ahora en adelante. Para que pueda. Este. Yo decorarla con el papel. Y darla así. Para que sea única. Y pues sí. Eso es como se ve. Aquí está. Déjenme saber. Qué piensan. Si les gustó. A mí me encantó. Como se ve. Espero. Y las novias. Los novios. Les guste también. Y ya nos estamos viendo. En el próximo video. Bye.